¡Hola a todos! ¿Cómo están en Casito? Espero que estén bastante bien. Soy Antonella Acervi y los voy a estar acompañando en esta hora de programa aquí en Huella Digital. Tenemos un tema bastante importante para aquellos emprendedores y es que nuestro hashtag del día tiene que ver con e-commerce. No duden en usarlo ya que luego de los titulares hablaremos muchísimo de cómo ha crecido este negocio. Hoy en HD, lo bueno y lo malo del comercio electrónico, te contamos todo al respecto en No Inventes, las mejores mascotas virtuales a tu disposición. Y finalmente comentamos los juegos que nos trae la Nintendo Switch este 2021. Ahora sí, ya estamos listos para dar inicio con el tema principal del día y es el e-commerce. Para los que no están muy familiarizados con el tema, los e-commerce es la posibilidad de que tu negocio esté en el internet. De esa manera puedes captar diferentes clientes alrededor de nuestro país o quién sabe, tal vez el mundo dependiendo del servicio que brindes. Es muy sencillo tener uno de forma online, pero ahora vamos a hablar de los pros y los contras al respecto. ¿Quién iba a decir hace dos años que las transacciones por internet iban a crecer tanto en el Perú? A pesar de ser un mal año para los negocios en general por la pandemia del COVID-19, el informe Observatorio e-commerce Perú 2020 en la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, KPC, destacó que la mencionada industria en el país creció 50%, moviendo alrededor de 6 mil millones de dólares. Esto quiere decir solo una cosa, la gente empezó a comprar desde casa con sus tarjetas de crédito y débito. Los negocios que se sabían físicos y los centros comerciales donde íbamos a pasear y comprar migraron a páginas web y aplicaciones de compra y venta de productos. Incluso la compra a supermercados ha migrado también a este medio. Esto hizo que al comienzo de la pandemia los pedidos se demoraran muchísimo porque los comercios no estaban preparados para la avalancha de órdenes por delivery. Este contexto trajo algo de bueno para el peruano que supo reinventarse, dándonos cuenta que ya no necesitábamos tiendas bien arregladas, sino diseñadores gráficos y programadores que nos ayuden a tener una buena presentación de los productos y los sitios web. Incluso aparecieron herramientas gratuitas de mucha utilidad como WhatsApp for Business y Facebook Marketplace, los cuales te permiten exhibir los productos a la comunidad. El peruano ha aprendido a usar los sistemas de compra y venta por internet y por eso se prevé que el futuro del negocio sea mixto, con compras en línea y otras presenciales. Sin embargo, con el comercio de dinero electrónico también se han incrementado los crímenes cibernéticos. Así que te recomendamos seguir dos reglas. La primera, usar páginas certificadas para los pagos en línea, que son esas que tienen un candadito al costado normalmente. Y la segunda, no divulgar la información de tus tarjetas en un medio o persona que no sea de confianza, sobre todo los números que aparecen atrás de la misma. Actualmente, estos datos tan simples permiten que cualquiera que sepa estos números pueda pagar algo por internet como si fueras tú. El futuro de las compras por internet nos lleva a conceptos tan interesantes como los centros comerciales virtuales, donde podemos ir y visitar los lugares a través de simulaciones animadas. Incluso podremos tener un avatar ahí. Este otro yo en estos espacios podrá caminar por las tiendas, probarse ropa, ir a supermercados, incluso reunirse con amigos a jugar videojuegos o ver una película. Salir de casa ya no será tan necesario y aprenderemos cómo lo hemos hecho por la pandemia, que podemos estudiar, trabajar e incluso socializar sin abrir la puerta del hogar. Esto no significa que no hagamos votos para que pronto podamos volver a disfrutar de la vida como lo hacíamos antes. Disfrutando de la cercanía de abrazarse unos con otros y sin mayores preocupaciones. Con fe y optimismo cuidándonos por ahora para disfrutar mañana, este futuro será posible. ¿Qué te parece esta forma de ver el futuro? Esperamos tus comentarios en las redes sociales de Huella Digital TV. Sabes que siempre queremos leer tus comentarios. Entonces, ¿qué nos queda claro? Los e-commerce han crecido muchísimo este año, llegando a más de 6 mil millones de dólares en transacciones. Más del 50% de lo que se vio el año pasado. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante y es que hay herramientas que podemos utilizar para mejorar la experiencia de nuestros clientes. No solamente preocuparnos por el packaging que entregaremos a cada uno de ellos, sino en las distintas formas de comunicación. Para eso existe el WhatsApp for Business, el cual te permite tener algunos tipos de configuraciones como envío de catálogo, respuestas predeterminadas, entre otras. Y si hablamos de redes sociales, estas han emigrado al punto de tener sus propias tiendas dentro de la plataforma. Facebook tiene, por supuesto, el Marketplace, donde puedes encontrar de todo. E Instagram, que también cuenta con una tienda que ayuda muchísimo a los negocios locales. Y con respecto a las compras con tarjeta de crédito o débito, recordemos que es muy importante cuidar tu información y asegurarte que la página en la que esté haciendo tus compras sea creíble o segura. Ahora, fíjate que tenga el candado en la parte de arriba para obtener más seguridad. Por eso hay que ser muy receloso con esta información para evitar problemas. Bueno, pasemos al siguiente tema y es que vamos a hablar ahora de aplicaciones para poder pasar el tiempo. Vamos a ver la nota. ¡Apégate! Nuestra rutina diaria se ha visto afectada debido a las múltiples actividades que debemos realizar sin salir de casa. Esto ha llevado al uso más continuo de nuestro celular, usando nuestras apps de mayor uso diario. Sin embargo, según estás en busca de alguna aplicación para pasar el rato, apégate a esta lista que tenemos preparada para ti, aquí en Huella Digital. Farm Hero Saga De los creadores de la saga de puzzles más reconocida a nivel mundial por sus usuarios, llega una nueva aventura con este aplicativo. Aquí te toparás con el mapache malvado que busca destrozar y robar los cultivos y cosechas de tu huerto. Para evitarlo, tendrás que unir fuerzas con los héroes de la granja y ayudarlos a recuperar todas sus cosechas mediante tu avance en cada uno de los niveles. Deberás combinar tres o más cosechas para poder recogerlas. Piensa bien cada uno de tus movimientos y podrás crear una cadena más larga para alcanzar la puntuación máxima. Incluso podrás disfrutar de esta gran aventura con tus amigos y así probar todos los modos de juego disponibles, demostrando quién es el mejor. Smash Hit Forma parte de un viaje surrealista a través de una misteriosa dimensión, abriéndote paso con una limitada cantidad de pequeñas esferas, que te ayudarán a romper todo lo que bloquee tu camino hacia la victoria. Necesitarás precisión, concentración y el buen ritmo para avanzar más de 50 salas distintas, niveles y escenarios que se irán dificultando con el pasar de cada etapa. Ten en cuenta que, si no consigues destruir los obstáculos a tiempo, se te rezarán esferas que te dificultarán el avance del mapa y no podrás seguir luego de que la cantidad llegue a cero. Batalla de los gallos Esta aplicación fue diseñada para volverte el freestyler que siempre soñaste hacer. Aquí podrás ensayar, mejorar e improvisar todas tus habilidades para el rap y compartir con los demás usuarios. También existe un entrenador personal disponible las 24 horas del día, estés donde estés. Además, podrás conectar con una gran cantidad de usuarios y competir contra ellos demostrando así tus capacidades, mientras practicas todo el tiempo necesario con las bases oficiales de la competencia. Por último, tendrás la posibilidad de ver miles de videos y seguir a una gran cantidad de artistas reconocidos en el mundo de la improvisación y dar tu apoyo al artista que más te guste, Magic Tiles 3. Si hablamos de apps para pasar el rato, esta es sin duda una opción que no te defraudará. Tienes una lista de todo tipo de géneros musicales que podrás tocar a modo de piano mientras sigues el ritmo de la canción. También tiene distintos modos de juego que aumentarán la velocidad y dificultad de cada tema. Sus modos de juego más utilizados son el modo banda, en el que podrás utilizar otro tipo de instrumento como la guitarra y la batería, especialmente si la canción lo amerita. El modo batalla, en el que podrás competir con jugadores de todo el mundo según tus habilidades. Y el modo desafío, que te da la oportunidad de demostrar todo lo aprendido y de esa forma intentar llegar al podio de los mejores. ¿Tienes algún otro juego con el que pasas el rato en casa? Coméntalo y no olvides etiquetarnos en nuestras redes sociales de Web Digital TV. Estamos tanto en Facebook como en Instagram. Espero que alguna de estas aplicaciones para poder pasar un poco el tiempo les sea de utilidad. Por ejemplo, me parece que podemos usar muchísimo la de la batalla de gallos. Puedes practicar, jugar un poco, trabajar la imaginación y pasarla bien quizás con algunos amigos o con tus hijos. Sería muy divertido, ¿no? Por otro lado, si quieres aprender a tocar el piano o te gustaría practicar algunas notas, Magic Tiles es una aplicación perfecta para ayudarte a eso. Ahora sí, vamos con las preguntas que ustedes nos enviaron a las redes sociales de Huella Digital. Empecemos con el segmento de preguntas HD. Preguntas HD. Hoy en el segmento de preguntas HD vamos a contestar aquí alguna de sus interrogantes en la red. La primera nos la trae Yairo Chante y quiere saber si en mi micrófono QuadCast stand alone es realmente bueno porque le han dicho que chapa ruido. Estimado Yair, muchas gracias por escribir. El QuadCast es uno de los mejores micrófonos junto al Blue Yeti en el mercado. La percepción de ruido exterior puede depender del grado de ganancia que se coloque al momento de usarlo. Te recomendamos buscar un setting adecuado del mismo y usar un espacio con acústica para que el sonido se transmita correctamente. La segunda inquietud nos la trae Malena S.E. y ella se pregunta ¿qué es una Nintendo 64? Estimada Malena, muchísimas gracias por tu inquietud. La Nintendo 64 es una muy buena consola de videojuegos producida por Nintendo, siendo la cuarta en su generación de productos. Fue lanzada en 1996 y se caracterizó por incorporar un procesador de 64 bits. Entre algunos de los juegos más conocidos de esa consola encontramos el mítico Super Mario 64, Turok, GoldenEye, Star Fox, Pokémon Snap, Pokémon Stadium, entre otros grandes títulos. Estas fueron las preguntas de la semana. Te invitamos a escribirnos y esperamos poder responder tus dudas tanto en las redes sociales de Huella Digital como aquí en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvieron interesantísimas las preguntas que nos enviaron esta semana. Por ejemplo, Jairo Chante que nos preguntó si el micrófono Quadcast es bueno o no, ya que había escuchado que tenía algunos problemas que captaban mucho sonido alrededor. Déjenme decirles que prácticamente todos los micrófonos captan mucho sonido si es que la ganancia está muy alta. Por eso es recomendable bajar los drivers del micrófono y poder configurarla de forma sencilla. En el mercado existen muchísimos tipos de micrófonos y muy buenos. No solamente el Quadcast de HyperX sino también tienes el Side-end de Razer o también el Blue Yeti que es de lo personal mi favorito. Recuerda siempre jugar con la ganancia para saber cuánto sonido quieres que capte, ¿ok? Pasamos a la pregunta de Malena Seos. Ella quiere saber que es una Nintendo 64. Para empezar, muchísimas gracias por esta pregunta. Me lleva a una época muy linda de mi infancia en la cual recién aparecía la tecnología 3D en los videojuegos y sinceramente fue un momento impresionante para aquellos que pudimos probar la consola. Fue una de las más icónicas y la que generó un gran cambio en la tecnología de los videojuegos a lo que ahora tenemos. Y sí, probablemente cuando ves los gráficos de una de esas consolas veas que los personajes no tienen rostro, pero para nosotros sí lo tenían. Es más, creo que en mis recuerdos las imágenes tienen mejores gráficos. Y eso es algo muy curioso. Por cierto, si les gustaría que su pregunta apareciera aquí en Güella Digital o que la respondiéramos en las redes sociales, vean el post que sale cada lunes. De esa manera podrían estar aquí acompañándonos. Gracias por sus preguntas, estamos para ayudarlos y no dejen de seguir nuestras redes sociales. Ahora sí, empecemos con el segmento de Contrólate y hablemos de lo que se viene para la Nintendo Switch. Contrólate. Lo que se viene para la Nintendo Switch en este 2021. Nintendo Switch sigue siendo la consola del momento, incluso cuatro años después de su salida. Su premisa híbrida ha sido un acierto para Nintendo y muchos esperan con ansias algunos títulos importantes que deberían salir muy pronto. Empezando por la tercera entrega de Bayonetta. Bayonetta es un personaje de no ser por Nintendo, no tendría una secuela, menos hablar de la tercera parte. Bayonetta 2 es un caso muy especial, ya que Hideki Kamiya, director del primer juego, solo se encargó de la supervisión. Normalmente esto pudo significar un cambio en la calidad del producto final, pero todo lo contrario. Bayonetta 2 fue el mejor juego de acción en su momento y se espera que Bayonetta 3 siga el mismo camino. Y ya es hora que se muestren más noticias de este proyecto. Pokémon Legend Arceus. Un juego de Pokémon de mundo abierto. ¿Suena raro? Ya que los fanáticos lo pedían a gritos hace algunos años y Game Freak finalmente cumplió. Ley en Arceus nos pone en la piel de unos habitantes de la región Sino en su misión de crear la Pokédex de la región, que está ambientado en el pasado y que tenga un alto componente narrativo. ¿Puede ser esta la fórmula que la franquicia necesitaba para volver a estar en la boca de todos? Ya lo veremos más adelante. The Legend of Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda Breath of the Wild es para muchos el mejor juego de la franquicia, por lo que su secuela fue anunciada por todo lo alto y se espera que siga expandiendo el gran mundo que se pudo crear. Si bien narrativamente fue muy interesante, hubo algunos puntos negativos, como por ejemplo el diseño de los jefes que se espera sean resueltos en el próximo videojuego. Nintendo ya ha confirmado que este año tendremos noticias, así que hay que estar muy atentos. Hollow Knight es uno de los juegos independientes más importantes de los últimos años, ya que dominó con una maestría increíble el género metroidvania. Silk Song nació como un DLC y poco a poco fue tomando forma hasta convertirse en un juego completo. Team Cherry está conformado por solo tres personas y entre ellos han podido crear un juego catalogado como una obra maestra. Se espera que Silk Song pueda superar lo conseguido por el título original, siendo Nintendo Switch el único sistema, aparte de la PC, en el cual está confirmada su salida. New Pokémon Snap. Nintendo 64 tuvo en su poder un título muy diferente a la franquicia de Pokémon, uno enfocado a las tomas fotográficas. Y después de 20 años volveremos a tener una nueva entrega. Gracias a la tecnología actual, vemos un mundo muy vivo, con gráficos alucinantes y unas posibilidades infinitas gracias a la conectividad online. New Pokémon Snap se perfila como uno de los títulos más esperados por la gran legión de fanáticos de Pokémon. Super Mario 3D World Plus Bowser Fury. Mario vuelve a sorprender con una de las mejores entregas de Wii U, ahora en Nintendo Switch. Y es que este título ha sido recientemente lanzado. Super Mario World 3D World es una obra maestra del plataformeo en 3D y aunque no tenga muchas novedades respecto a la entrega original, nos ofrece una nueva campaña enfocada en detener al temible Bowser, ahora en un gran entorno abierto. Este nivel, conocido como Bowser Fury, utiliza todo el material del juego base para ofrecer algo fresco y muy interesante, ideal para los jugadores que necesitan un motivo más para regresar a este gran videojuego. Nintendo Switch aún tiene mucho potencial y eso que no hemos mencionado, títulos que sabemos que existen pero aún no dan señales de vida. ¿Cuál es el título que más esperas? Cuéntanos tu respuesta usando las redes sociales de Huella Digital TV. Ya se veía venir un nuevo título de Bayonetta para la consola de la Nintendo Switch. Como sabemos, ya hace un par de años que vienen haciendo muchas colaboraciones con este personaje. Incluso es un personaje jugable dentro de Super Smash Bros. Y si hablamos de los nuevos títulos de Pokémon, estoy esperando con ansias el nuevo Pokémon Snap, un juego que realmente trae recuerdos a aquellos que lo probamos en la Nintendo 64. Y claro, también tenemos Pokémon Legends Arceus, un título que ha llamado mucho la atención desde el directo de Nintendo. Por otro lado, encontramos un título impresionante de Mario Bros. Super Mario 3D World Plus Bowser Fury. Y si fanáticos, una nueva aventura de Mario que no pueden dejar de probar. Bueno, ahora sí, vayamos a las noticias más impresionantes que acontecieron en esta semana. Empecemos con el segmento de Noticias HD. Noticias HD Esta ha sido una semana de reinicios, actualizaciones y muchos anuncios. Nuevas temporadas han empezado en muchos títulos y hoy sabremos de ellos. Dicho esto, empezamos con Noticias HD. Para empezar, los comicios electorales están próximos y en esta ocasión, debido a la pandemia global, se llevarán a cabo de una manera distinta y ordenada. Es por eso que la OMPE ha implementado el portal www.consultamiembrosdemesa.eleccionesgenerales2021.p, donde con solo ingresar el número de DNI se podrá consultar el local de votación y número de mesa. Para conocer el horario para votar, según el último dígito de DNI, nos podemos informar en el portal de ompe.gob.p, donde figura la tabla de horarios sugeridos. Así que es mejor estar informados y contar con todas las medidas necesarias para poder cumplir con esta responsabilidad cívica. Y ahora hablemos de videojuegos. Finalmente, llegó la temporada 6 al capítulo 2 de Fortnite. Y esta fue a lo grande con un evento de cierre de la temporada 5 en el que el agente Jones está tratando de salvar el punto cero para evitar una catástrofe. En su recorrido encontramos a los distintos agentes que ha venido reclutando y personajes pertenecientes a temporadas anteriores. Aquí lo acompañamos a cerrar distintos portales e incluso cerrar algunos nosotros mismos siguiendo sus indicaciones. Durante esa misión encontramos pistas de lo que es esta nueva temporada. También esta nueva temporada viene con cambios interesantes, como la inclusión de personajes nuevos como Lara Croft de Tomb Raider, Raven de los Teen Titans, y en futuras semanas también estaría llegando el aspecto del jugador de fútbol Neymar Jr. También hay cambios en el mapa, el regreso de algunas armas pasadas y muchas sorpresas. Así que Fortnite capítulo 2 temporada 6, llamada Instintos, promete muchas novedades en este episodio, así que estén atentos. Y finalmente también llegó la nueva temporada de Fall Guys. Esta temporada 4 nos lleva a un futuro psicodélico lleno de color, nuevas dinámicas, nuevos modos de juego y muchos aspectos divertidísimos. También se espera una colaboración con el juego Among Us, así que estén atentos a esta nueva temporada y prepárense para ganar esas coronas porque va a estar llena de muchas risas y diversión. El juego de luchas gratuito publicado por Ubisoft, Brawlhalla recibe otro de sus populares crossovers con personajes de otras licencias. En esta ocasión, se unen tres luchadores de una de las películas más populares de la factoría de animación DreamWorks. Nos referimos a los protagonistas de la película Kung Fu Panda, donde Poe, Tigresa y Tai Lung se unirán al roster de luchadores a partir del 24 de marzo. Este será un evento con un nuevo modo de juego, un nuevo mapa basado en el reino de los espíritus de Kung Fu Panda 3 y también habrá un nuevo efecto knockout con el maestro Shifu, Mantis, Gruya, Mono y Víbora. Una colaboración que sabemos encantará a más de uno. En Call of Duty Warzone, esta semana ha sido muy mala para los tramposos. Activision y Raven Software, encargadas del título, informaron en sus redes que 30.000 tramposos fueron castigados, como parte de una última oleada de baneos destinada a los jugadores que hagan trampa en el juego para PC. En lo que va del 2021, llevan aproximadamente más de 100.000 tramposos e indican que seguirán buscando hacer del título una experiencia de juego limpio y competitivo sin ventajas para estos malos elementos. Los demonios siguen asolando en Doom Eternal y esta semana llegó la segunda parte del DLC Los Dioses Antiguos, presentando el primer tráiler de esta nueva entrega. Este título propone una nueva narrativa, más enemigos y la misma fórmula de acción que ya ha elevado este título a uno de los mejores de la saga. Definitivamente esperamos una conclusión de magnitudes épicas para esta historia. Cada vez falta menos para el lanzamiento de Returnal, el esperado título para PlayStation 5. Esta vez ha llegado un tráiler centrado en la historia de la protagonista Selen, una exploradora espacial que al desobedecer a sus superiores viaja hacia el planeta a tropos en busca de algo conocido como la sombra blanca. Al llegar al planeta, sufre un accidente y su nave es estrella, dando inicio al bucle espacio-temporal que da sentido a la jugabilidad de Returnal. El morir y reiniciar en un ambiente y condiciones totalmente distintas, hacen de este juego un loop de emociones que podrán aprueba a muchos jugadores. Returnal estará disponible muy pronto para la PlayStation 5 de manera exclusiva. Y para finalizar, ya contamos con la información de la colaboración del juego Free Fire con la serie de anime Attack on Titan. Los nuevos aspectos disponibles dentro del juego son los del protagonista Eren en su forma de titán y del titán acorazado. También se esperan aspectos de Eren y Mikasa. Y también se confirman los aspectos para el rifle de asalto M10-14 y el subfusil P90. Y estas fueron las noticias HD de esta semana. Esperamos que hayan sido de tu agrado y no olvides dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Voya Digital TV tanto en Facebook como en Instagram. Y no olvides que siempre queremos leerte. Estas fueron las noticias más resaltantes que acontecieron en la semana. Y si quieres estar al día con todo lo que sucede en el mundo tecnológico, los videojuegos y las mejores aplicaciones, no puedes dejar de ver las redes sociales de Voya Digital. También tenemos una página web. Por favor, síguenos para enterarte de más. Ahora sí, vayamos al segmento de No Inventes y hablemos de las mejores mascotas virtuales y robots. No Inventes. Las mascotas virtuales, ya sea como aplicación o como gadget o robot, siempre son un éxito y podemos decir que existen de todos los tipos. Hoy repasamos algunos de los más conocidos en todo el mundo. El primero es el clásico Tamagotchi. La mascota virtual que lo empezó todo fue el mismo Tamagotchi. Proveniente del término japonés, amigo, este gadget nos proporciona la difícil misión de criar a un pequeño ser. Desde sus necesidades más básicas como comer, dormir, divertirse y más. Luego llegó su versión virtual y con ella infinidad de aplicaciones que transmiten la misma experiencia. Rico el Pug. Rico el Pug es una mascota virtual bastante popular, ya que ofrece un gran número de posibilidades para cuidar al pequeño Pug. Podremos desde cuidar a la mascota hasta mejorar su hogar por completo. Cuenta con misiones diarias para así regresar todos los días y siempre tener algo que hacer con nuestro pequeño. El clásico Pac-Man. Otro de los gadgets de mascotas virtuales fue Pac-Man. Utiliza la misma premisa del Tamagotchi, pero usando al popular personaje de Bandai Namco. Deberemos cuidar al pequeño personaje en un dispositivo compacto que busca ser el acompañante definitivo. Lo interesante es que se puede encontrar fácilmente en los supermercados de Lima, por lo que si te interesa ya estás demorando en ir por él. Poe. La mascota más popular de los últimos tiempos es Poe. Una criatura bastante carismática que debe ser cuidada, alimentada y protegida. Sus requerimientos son mínimos, puede ser ejecutado en cualquier dispositivo. Cuenta también con interesantes minijuegos y con una capa de personalización bastante curiosa. Cerramos la lista con My Talking Tom, una de las mascotas más queridas y recordadas. Su carisma y la forma en cómo está estructurado el juego hizo que esté presente en una gran cantidad de dispositivos para jóvenes y adultos. Actualmente cuenta con una membresía mensual, una secuela y un dado inicio a muchos contenidos enfocados en el popular gato. WoWii. Ahora también existen mascotas un poco más reales, pero en forma de robot. WoWii es un perro robótico que se asemeja mucho a la experiencia de tener un perro real. El can puede seguir órdenes, reconocer comandos de voz e incluso sabe si el dueño está cerca suyo. Cuenta con una banda para generar una mayor cantidad de comandos y a probar si algo de lo que hizo la mascota te gustó. Y uno de los tantos trucos que puede aprender es que cada vez que se quede con poca carga, el can regresa a su cama para recargar su batería. Aibo. De la mano de Sony existe otro perro robot bajo el nombre de Aibo, un invento que cuenta con cámaras, sensores táctiles y un reconocimiento de voz. Todo esto para que pueda interactuar con el dueño de manera más real. Su movilidad es muy parecida a la de un perro real, lo que hace bastante curioso. Ojo, también analiza su entorno para que su personalidad se vaya acomodando a la realidad en la que vive. Las mascotas virtuales y no virtuales siempre son una gran compañía. Para esas horas libres y gracias a la variedad, es posible tener más de uno tanto en nuestro teléfono como en nuestro hogar. ¿Cuál de estas sería tu mascota favorita? Cuéntanos tu respuesta en nuestras redes sociales. Nos encantaría leerte. Las mascotas virtuales siempre han sido un furor. Desde la época en la que se hacían los pequeños Tamagotchi con los cuales pasabas horas, lo llevabas en tu mochila y cada vez que hacía una pequeña señal, estabas ahí atento para jugar con él, hacerle estudiar, jugar yankenpo o incluso alimentarlo para que duerma feliz y se convierta en una linda mascota. Incluso hasta el popular Pac-Man llegó a tener su propia versión al estilo Tamagotchi. Tenías que cuidar de un pequeño bebé Pac-Man con melón con su waka 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 por todos lados. Y en la actualidad no solamente encontramos los clásicos Tamagotchis en internet, sino que también tienes a WoWii, que es un pequeño robotcito que puedes cuidar como si fuera una mascota y darle muchísimo amor. Incluso tienen bastantes acciones programadas para poder jugar con ellos. Ahora sí, pasemos al segmento de Apégate, donde hablaremos de cómo pasar los datos de un celular al otro. Si bien estás a punto de cambiar de equipo y seguramente quieres que todos tus contactos, aplicaciones, fotos pasen al nuevo, ¿cómo lo harías? Tranquilo, porque aquí en Huella Digital te explicamos cómo. Apégate. Los smartphones son herramientas de trabajo fundamentales, siendo una parte vital de nuestro día a día. Es muy común realizar trabajos y todo tipo de trámites, por lo que nuestro teléfono siempre tendrá información valiosa. ¿Qué pasa si cambiamos de smartphone por uno nuevo? Aquí en Huella Digital te contamos cómo pasar esos datos importantes a un nuevo dispositivo. De Android a Android. Si somos usuarios de Android, este método es muy sencillo, ya que todo se basa en Google Drive. Primero debemos crear una copia de seguridad ingresando a los ajustes del sistema. Este archivo va a guardar en la nube y contiene información de aplicaciones, contactos, historial de llamadas, entre otra información almacenada en el dispositivo. Al encender el nuevo dispositivo y entrar a nuestra cuenta, nos preguntará si queremos restaurar la copia de seguridad y listo. En cuestión de minutos tendrás tu teléfono nuevo con toda la información del anterior dispositivo. Lamentablemente, esta copia de seguridad no cuenta con los archivos multimedia, pero usando el mismo Google Drive podrás guardar este contenido de la misma manera y bajarlo en tu nuevo teléfono. De iPhone a iPhone. Esta opción es la más sencilla y rápida debido a las bondades del sistema operativo iOS. Al encender un iPhone nuevo nos preguntará si deseamos realizar un inicio rápido. Esto hará que acercando el dispositivo antiguo al nuevo, de forma inalámbrica puedan compartirse los archivos, tales como contactos, documentos y contenido multimedia. Recuerda que ambos dispositivos deben compartir la misma cuenta de iCloud. De iOS a Android. Google ha hecho la tarea muy sencilla y ha facilitado que los usuarios de la manzana puedan migrar a Android mediante la aplicación Google Drive. Es posible crear una copia de seguridad de la misma forma como si fuera un teléfono Android y seguir el mismo proceso de restaurarlo en el dispositivo Android nuevo. Recuerda que esto no cumple para contenido multimedia, por lo que debe sincronizarlo todo de forma manual y descargarlo en el nuevo teléfono. De Android a iOS. Los usuarios de iOS que quieran emigrar a iPhone deben tener descargada una aplicación llamada Move to iOS. Esta va a sincronizar nuestros archivos existentes en el teléfono Android y serán insertados en el iPhone nuevo mediante la introducción de un código. Luego podremos elegir manualmente qué contenido queremos que sea trasladado al nuevo dispositivo. Adicionalmente, cada marca tiene su propia app para pasar toda la información a otros celulares, como Smart Switch de Samsung, Phone Clone de Huawei, LG Mobile Switch, entre otras. Así podrás hacer la transferencia más sencilla y más aún si el dispositivo nuevo es de la misma marca. Eso sí, cada una de ellas tiene su propio tiempo de transferencia que puede variar según la cantidad de datos que quieras pasar. Incluso te permiten pasar datos de carpetas secretas. Tener un nuevo smartphone ya no será un problema, ya que esta guía rápida hará que recuperes tu contenido enseguida. Síguenos en nuestras redes sociales que siempre tenemos consejos útiles para ti. Puedes encontrarnos como Voy a Digital TV tanto en Facebook como en Instagram. Sí, pasar la información de un equipo al otro es muy sencillo ahora, ya que ha evolucionado muchísimo la forma en la que vemos la tecnología. Si vas a cambiar tu equipo celular Android es muy sencillo porque del equipo que tenías antes al más moderno, vas a poder transferir la información en base a Google. Sí, ellos guardan toda tu información o lo que le permitiste poder conservar, sean contactos, datos del WhatsApp, fotos, entre otras cosas. Y otro método que es muy efectivo es que varias marcas de celulares cuentan con programas o aplicaciones que te permiten pasar la información de un equipo al otro de forma muy rápida usando el Bluetooth o la misma Wi-Fi. Así que no te preocupes que hay muchas formas en las que tu información no se perderá de la forma en la que sucedía antes. Vamos al Bonus Track de la semana y ¿qué les parece si vemos algunos gadgets para evitar el calor del verano? Bonus Track Este verano ha tenido días sumamente calurosos. A esto sumémosle que seguimos en medio de una pandemia y se sugiere evitar salir de nuestras casas. Es por eso que hoy te traemos gadgets para el verano que podrás utilizar en la comodidad de tu hogar. Cooper Cooler Estás en un día súper caluroso y lo único que tienes es una bebida que falta helar, pues este gadget te ayudará a enfriarla en tan solo algunos minutos. Este novedoso gadget te salvará en los días más calurosos donde deseas refrescarte. Cooper Cooler enfría las bebidas en lata en tan solo un minuto, las botellas en tres minutos y las botellas de licores en siete minutos. Solo debes colocar el hielo en la parte del tanque del gadget y listo. Verás cómo funciona de forma rápida y eficiente. Tendrás tu bebida helada y refrescante. Ape Light Este poderoso gadget portátil permitirá tener un mejor ambiente. Se trata de un aire acondicionado portátil, el cual solo se conecta vía USB. Te ayudará a humidificar el aire y enfriar el ambiente en el que te encuentras. Ape Light es un gadget en el que podrás utilizar por siete horas continuas, ya que posee un tanque de 500 mililitros. Cuenta con tres distintas velocidades que podrás colocar a tu gusto. Con Ape Light podrás disfrutar de un ambiente fresco libre de calor. Lo bueno de este gadget es que es portátil y de pequeño tamaño a comparación con los equipos de aire acondicionado normales. Ventilador evaporativo Este ventilador es una gran invención. Te ayudará a bajar las temperaturas del ambiente en el que te encuentras. Usa un sistema de enfriamiento evaporativo, el cual crea gotas de niebla muy pequeñas que logran absorber el calor del ambiente. Este ventilador también cuenta con un mando, el cual podrás utilizar para cambiar a diferentes modos o intensidades. Sin duda te ayudará a sobrellevar este verano de la mejor manera posible. Este gadget permitirá tener el ambiente fresco y además purifica el ambiente gracias al flujo de aire. Además, cuenta con una opción para evitar los insectos en el lugar. Ventilador para celular Si es que no tienes espacio para comprarte un ventilador o te parece un gasto innecesario, pues la solución está al alcance de tus manos con la ayuda de tu celular. Este pequeño gadget se adapta a tu celular y cumple con la función de ser un pequeño ventilador portátil. Ya no te tendrás que preocupar por el calor con este gadget. Sin duda te refrescará mientras uses tu dispositivo móvil, además de que ahorrarás el espacio de tener un ventilador normal, solo debes de conectarlo y listo. Estos gadgets te ayudarán a estar mejor en tu casa con este verano tan sofocante. ¿Cuál te gustó más? Cuéntanos tu respuesta en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como Hueya Digital TV. Como ven los gadgets para pasar un poco más frescos, este excesivo calor de verano hay un montón. Entre ellos creo que lo más interesante está el Cooper Cooler, el cual te permite enfriar tus bebidas en cualquier momento. Y si hablamos de ventiladores, el de celular me parece bastante práctico porque si estás afuera mucho rato, puedes conectarlo y así refrescarte un poquito en el trayecto. Otro gadget que no apareció en esta lista pero que me parece muy útil son este tipo de sábanas de gel que se ponen en la almohada para así mantener la cabeza un poco más fresca. Este último gadget es muy práctico para aquellas personas que sufren de dolores de cabeza por el calor y necesitan refrescarse un poco para poder dormir tranquilos. 100% recomendado. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos hablaremos de la saga del juego Yu-Gi-Oh! Amigo, cuando le das play a un video de tu artista favorito, eres de los que se pierde en él y bailas como si fueras la misma estrella. Entonces, esto que te trae Entel es para ti. Porque recargando 5 soles tienes YouTube gratis y tus apps favoritas ilimitadas. Así que deja que YouTube te transporte a tu videoclip favorito, compra tu chip en bodegas y disfruta de ser un prepago power. Más información en Entel.p Ya estamos de vuelta aquí en Huella Digital. Soy Antonella Acerbi. Y si gustas, puedes seguirme en alguna de mis redes sociales. Tengo Facebook e Instagram. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de una de las sagas más emblemáticas de los juegos de cartas. Y por supuesto, estamos hablando de Yu-Gi-Oh! Es hora del duelo. Vamos a ver la nota. Controla AT. En un momento de la historia, Yu-Gi-Oh! fue el juego de cartas más importante del mundo. Y muchos fueron los juegos que aprovecharon el furor del anime para ser un éxito de ventas. Hoy repasaremos algunos de los títulos más importantes de esta franquicia. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. PlayStation 1 tuvo uno de los títulos más influyentes de la franquicia. Forbidden Memories. Usaba la misma premisa del juego de cartas, pero usando el misticismo de la historia de El Faraón para desarrollarse. Contaba con gráficos muy vistosos en 3D para las animaciones de las cartas. Esto se tradujo en un juego con efectos muy similares a los vistos en el anime. Un gran juego para pasar una tarde de sábado. Yu-Gi-Oh! Eternal Duelist Soul. Game Boy Advance contó con muchos juegos de la franquicia, pero el mejor de todos fue sin duda Eternal Duelist Souls. Este juego trasladaba las reglas actuales en ese momento al videojuego. Contaba con una gran cantidad de personajes con los que se podía competir y la cantidad de cartas fue tan grande que era posible usar el código único de las cartas físicas reales para desbloquear esa misma carta virtual dentro del juego. Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. En PC tenemos tres juegos importantes, cada uno protagonizado por un personaje importante de la franquicia. Primero tuvimos a Yu-Gi, otro juego enfocado en Seto Kaiba y otro dedicado a Joey Wheeler. A pesar de que cada juego tenía solo un rival disponible, la selección de cartas de cada partida hacía que todos los duelos sean diferentes. Un gran juego que a pesar de no tener un modo competitivo sirvió para practicar mucho las estrategias usadas en los torneos presenciales. Hablemos ahora de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En PC tenemos actualmente Duel Links, el juego basado en la franquicia clásica, pero tomándose algunas libertades a la hora de proponer las reglas. Esto se hizo para ser un juego mucho más rápido, ágil y con muchas más posibilidades. Duel Links tiene un potencial enorme gracias a los pocos recursos necesarios y la gran cantidad de jugadores que diariamente disfrutan de este título. Y para cerrar la lista tenemos a Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. El último juego de la franquicia en ver la luz es Legacy of Duelist Link Evolution. Este título busca recrear la experiencia clásica de las partidas y cuenta con personajes de todas las series de anime existentes al momento de su publicación. Tiene alrededor de 10.000 cartas disponibles, un título que debe probarse si eres fanático de esta franquicia. Y es que Yu-Gi-Oh! como franquicia nos trae personajes icónicos en la animación y es genial que cuente con grandes juegos en diferentes plataformas y cada uno ha podido resaltar entre los demás. ¿Cuál es tu juego favorito? Cuéntanos tu respuesta usando las redes sociales de Huella Digital TV. Y es así como un manga pasa a convertirse en series de anime, lo cual lleva a una gran colección de videojuegos espectaculares para todos los fanáticos. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories es el primero que encontramos en la lista y nos llega a meter en una historia en la cual incluye muchos contenidos con respecto al faraón. Y es ahí donde pasamos a Power of Chaos, un título bastante impresionante con mucho contenido que lidiar. Pero el favorito de los fanáticos es Duel Links, es más, este título aún se transmite y se juega muchísimo en internet. Vamos a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos tenemos al personaje que la está rompiendo en la red. Me pregunto, ¿quién podrá ser? Amigo, cuando le das play a un video de tu artista favorito, eres de los que se pierde en él y bailas como si fueras la misma estrella. Entonces, esto que te trae Entel es para ti. Porque recargando 5 soles tienes YouTube gratis y tus apps favoritas ilimitadas. Así que deja que YouTube te transporte a tu videoclip favorito. Compre tu chip en bodegas y disfruta de ser un prepago power. Más información en Entel.p Ya estamos de vuelta aquí en Huella Digital. Soy Antonella Acervi y estoy muy contenta porque hoy conoceremos a alguien que está haciendo transmisiones en redes sociales. Y que no solamente se dedica a jugar videojuegos, sino que también te enseña mucho al respecto. Vamos a conocer entonces a Codicia Dota, un maestro de este videojuego. Hola, soy Kevin y soy creador de contenido del videojuego Dota 2. Soy un joven que decidió dedicarse al mundo de los videojuegos y actualmente hago videos para YouTube y transmisiones en VIEW. Mi contenido consiste en ayudar a los jugadores novatos, a los jugadores inexpertos a poder ser buenos jugadores y hacer esta transición en la menor cantidad de tiempo posible. La historia de cómo y por qué me convertí en creador de contenido empieza hace más o menos unos 4 años. Cuando yo me juntaba con mis amigos a jugar dotados en los LAN Center, yo era el que más destacaba en el juego. Y me gustaba compartir mucho con mis amigos cada cosa que aprendía, cada cosa nueva, estrategias, algún secreto. Un día me tuve que mudar y para poder seguir haciendo eso decidí abrir un canal de YouTube, empezar a subir videos y ya no solo mis amigos veían mis videos en un tiempo, sino que se había unido muchísima más gente y para cuando me di cuenta pues ya me había convertido en un creador de contenido. En la actualidad el creador de contenido me parece muy importante porque está ahí para un sinnúmero de cosas que tú puedas necesitar. Si quieres un día de entretenimiento, si tienes algún problema que te ha surgido, algo que no sabes hacer o quieres encontrar personas con tus mismos gustos, alguna opinión de alguna película, de algo que quieras comprar por ejemplo. Está ahí el creador de contenido y es para muchas otras cosas más que puedas tú llegar a necesitar, hay un creador de contenido. Para mí son importantísimos los creadores de contenido. Para alguien que quiera empezar a crear contenido en las redes, el consejo que yo le daría sería que lo haga como si lo estuviera haciendo para un amigo. Eso les va a ayudar bastante para que el contenido sea de calidad y más natural. Fue un gusto haber hecho esta entrevista para Hueya Digital. Me pueden encontrar en YouTube y en Facebook como Codicia Dota. Y muchas gracias a mis seguidores que sin ellos no hubiera tenido esta oportunidad. Y al equipo de Hueya Digital por brindarme el espacio para compartir estas cosas sobre mí. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias Codicia Dota por tomarte el tiempo y contarnos qué es lo que haces en internet. Es bastante interesante ver que alguien no solamente se preocupa por aprender a jugar un videojuego, sino que puede enseñarlo con mucha naturalidad. Eso es un don y te deseamos todo lo mejor de aquí en adelante. Si es la primera vez que lo ves o si ya lo seguías en redes sociales, usa el hashtag de VNHD y déjale un comentario en su última publicación. De esa manera sabrá que lo estamos apoyando. Bueno, ahora sí ya me tengo que ir ya que se nos acabó el tiempo al aire y como saben volvemos el siguiente domingo a las 2 de la tarde. Si quieres seguirnos como Hueya Digital TV te invito a que lo hagas ya que tenemos un Facebook, un Instagram, una página web y un canal de YouTube. No me puedo ir antes sin agradecer a aquellas marcas que nos apoyan programa tras programa. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Si quieres jugar conmigo algunos videojuegos te cuento que abro streaming los días lunes a jueves a las 7 y media de la noche. Ahí podemos conversar. También tengo otras redes sociales como Instagram y TikTok. Bueno, ahora sí, ya se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ir. Cuídense un montón y recuerden usar siempre todos los elementos de bioseguridad. Chau, chau, chau. 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 Chau.